Bueno, retornando a una actividad que, bueno, lamentablemente la pandemia hizo que se interrumpiera, ¿no? Pero siempre es vigente esto de la capacitación, de brindar información. Sí, esto... Bueno, esto demuestra que somos insistidores, ¿no? Después de dos postergaciones, esta tercera es la vencida y estamos empezando. Ojalá nos permita llegar a fin con el curso, más que nada porque son ocho meses de trabajo y me parece que es una actividad importante y que la gente que la ha hecho se ha apropiado de la actividad y está muy satisfecha con los conocimientos que ha adquirido. De manera que, bueno, estamos otra vez todos los viernes a partir de las 14 aquí en el Salón Virna Perotino tratando de llevar adelante este curso que para nosotros, para los cuatro capacitadores es una satisfacción poder intercambiar con la gente que concurre. Satisfacción y desafío me parece a la vez porque a veces quizá la requisitoria del capacitado debe ser interesante. Sí, totalmente, totalmente. Porque la idea no es plantarse delante de 30 personas y hablar, sino intercambiar. Y las experiencias que los cursantes nos traen a veces son tanto más válidas que los conocimientos que nosotros tratamos de llevar. Así que esto es un verdadero proceso de aprendizaje para todos, para los cursantes y para nosotros como capacitadores. Y un proceso que nos sigue sorprendiendo a pesar de que ya esta va a ser la séptima edición de este curso. Y fundamentalmente nos sorprende la intención de algunos de los cursantes de repetir el curso. Cosa que esta vez no lo admitimos por una cuestión de cupos, pero en general muchos de los que ya hicieron el curso, como saben que el curso es dinámico, es cambiante, se actualiza, estamos permanentemente buscando nuevas cosas que mostrar. Es interesante que por ahí algunos quieran refrescar conocimientos y adquirir algunos nuevos. Sergio, hablando de la cuestión sanitaria, cupos, ¿cómo se manejan con él? En esta ocasión hemos establecido un cupo de 30 personas, 15 de los cuales son ocupados por el personal de la residencia. Así que en realidad para la población en general, digamos, había un cupo de 15 cursantes. En la medida en que podamos capacitar a todos los, la gente que está trabajando en la residencia, ya para el año que viene, si esto sigue, tendremos una posibilidad más amplia para admitir cruzantes. Pero por ahora estamos en eso, queremos ser prudentes, queremos manejarnos con todos los protocolos correspondientes. De manera que, bueno, así es esta situación. Lamentablemente nosotros en un primer momento, en el 2020, teníamos un curso en el que había 95 inscriptos. Realmente hubiese sido complicado, pero bueno, pero también es un interesante desafío, ¿no? Sí, seguro. Entonces, bueno, las circunstancias impidieron que esto pudiera hacerse. Y hoy estamos empezando con 30 personas que harán 4 meses de trabajo en este año y 4 meses en el 2022. Ahí cerrarían. Y ahí cerramos este curso. Veremos si en la segunda parte del 2022 volvemos a empezar con otro o esperamos hasta el 2023. Veremos qué demanda hay y qué posibilidades tenemos nosotros. Y en esto también tiene que haber un importante esfuerzo de la municipalidad, porque este curso tiene algunos costos que en este momento son asumidos por la municipalidad. La cursante no tiene ningún costo. Bien. Por último, desde que comenzó, comenzó con este equipo de trabajo, se ha sostenido. Y es que es parte importante de esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Sin, bueno, a mí me tocó la decisión de elegir al grupo de capacitadores que me iba a acompañar. Y realmente estoy muy satisfecho con este grupo. Ha demostrado un compromiso y una capacidad extraordinaria. Hoy día, hoy día, este curso tiene ese valor y yo siempre digo que más allá de los conocimientos teóricos que uno puede brindar, la gran, la joya de este curso es la parte práctica. La parte práctica que está fundamentalmente en manos de Marilu Silvestre y Fernando Esprez. Entonces, con Yamila Ginecini hacemos más la teoría del curso y, bueno, vamos llevando y nos vamos complementando. De todas maneras, todos estamos interviniendo en todas las actividades. La mayor parte de las veces estamos los cuatro, por más que la clase sea teórica o sea práctica. Así que, bueno, realmente en eso estoy yo muy satisfecho con el grupo de capacitadores. Bueno, Darío, que tenga un buen comienzo y un mejor final. Y, bueno, el año que viene una mejor continuidad aún y si se puede ampliar mucho mejor. Bueno, esperemos que sí porque para nosotros es una actividad muy satisfactoria. Y necesaria, muy necesaria. También, también. Pero que la presencia lo demuestra. Sí, sí, seguramente. Gracias, Darío. No, un gusto.